Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo unas compritas que hice en MAC, las hice como a finales de agosto, de modo que todavía no habían subido el IVA y aproveché para, como me venía para Rumanía, pues digo me venía, pero este vídeo está grabado en Madrid, pero bueno. Nada, os voy a enseñar primero una cosita que ya la había comprado hace tiempo pero no os había enseñado, es el Prep & Prime de MAC, que creo que tiene un precio de 16€, ya sabéis que es una base para la barra de labios y hace que el maquillaje en los labios te dure muchísimo tiempo, estoy encantada con este producto y lo recomiendo. Y bueno, ahora os voy a enseñar en sí las compritas. En primer lugar me compré el corrector... Estudio Finish Concealer en el tono NC20 que es pues este corrector ¡Ah, qué bien! Se me ha caído esto. ¡Ah, ya está! Subsanado, se me había caído lo de MAC. Y bueno, es este tono el NC20, la verdad que no lo veo demasiado amarillo y bueno, yo lo cogí para los ojeres y para los granitos que prefiero que sea el tono así más amarillento que rosa y la verdad que había oído hablar muy bien del corrector Select Cover Up pero lo probé en la tienda y me pareció que no cubría tanto como este así que me cogí este. Tiene un precio de 17€. También me cogí los polvos Mineralize Skin Finish Natural en el tono Light Plus que es el tono más clarito que hay le pregunté a la chica y bueno, ahora no me los pude probar porque los quiero para cuando no esté así y no sé si son demasiado claros o no bueno, son estos ya sabéis, polvos minerales de MAC la verdad es que me parece que con tocarlos ya te llevas bastante cantidad de producto y bueno, ya os comentaré qué tal por lo visto estos polvos no te dejan la piel demasiado acartonada sino que te dan un resultado más natural y tienen un precio de 25€ o 25€ y medio también me cogí un colorete que tenía ganas porque lo probé la última vez que fui a MAC y me encantó y es el tono Greasy y lo compré así en pan para recambio de la paleta tiene un precio de 17€ y es un granate rojizo, rosado, no sé es textura... no es acabado... es sirtón y... a ver si lo veis es que ahora estoy morena y no se me ve tengo que poner mucho y bueno tiene así ese acabado brillante jugoso tiene como un destellito dorado ¿veis? y nada me encanta luego me cogí también cuatro sombritas la más clarita es la Crystal Avalanche que es un blanco perlado super pigmentado con destellitos y mirad pimienta muy bien para ser un tono así tan clarito la segunda que me cogí es el famoso tono expreso que es pues un marroncito medio mate que tira un poquito agrisado y ahí veis también me cogí la sombra smooth que esta no sé deciros qué color es si es marrón, gris, negro algo así esta pigmenta bastante es esa de ahí y por último la sombra Sketch que es un moradito oscuro con destellito rosa eto miope cetamin pimienta bastante Ahí tenéis Es que también me los pongo las sombras en unas zonas Para que no se vea nada Ahí la vi bien Y bueno, las sombras estas así para paleta Tienen un precio de 13 euros Y nada, esto es todo lo que me compré en MAC Por si os sirve algún color, algún swatch o algo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!